Música Sabemos que se tiene que hacer mucho trabajo, son 39 comunidades de Huamantla, el presupuesto tiene que ser para todas las comunidades. Música Tenemos que tener paciencia también para ir realizando las obras, pero algo que sí les pediría a los vecinos, nosotros ya estamos poniendo de nuestra parte, nosotros ya pavimentamos o hacemos las obras, pero también es su deber mantener las calles limpias y respetar las calles, eso es trabajo de todos en conjunto. Música Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir ayudando, pero como comunidad sí tenemos que poner el ejemplo de que las cosas se pueden hacer, no como gobierno, eso lo tenemos que hacer como ciudadanos todos. Estamos cumpliendo y es con trabajo y el trabajo lo tenemos que demostrar diariamente, muchos nos juzgarán, pero creo que somos el municipio con mayor número de obras que hemos alcanzado en el año, somos el municipio que estamos recorriendo constantemente las comunidades, no estamos parando, hay que seguir salvando con acciones Huamantla, muchísimas gracias a todos. En Huamantla seguimos salvando con acciones.